y todos hemos tenido muchos mentores quiénes son los que más han aportado o sea opositas que puede decirse que todos han aportado que claro para no mitir a ninguno pero cosas trascendentales que te ha dicho de esta persona aprendí esto esto y esto pues mire te puedo decir que descubrieron aprendí mucho la relación con el entrenador como tú mantener una relación con un jugador y es curioso porque yo lo llamé no sé no sé mucho pero me pasó una situación parecida contra furor me pasó esto te acuerdas cuando el tal jugador tuvimos una discusión y como tú controlaste la situación que usted le preguntaste cuando él le había faltado el respeto para que te faltara el respeto a ti y manejó la situación de una manera que a mí me llamo y furor lo había organizado un momento donde los coaches en el torneado organizado yo reconozco también que esa parte él anotaba leía mucho cuando mucha gente no estaba en eso y él yo le decía yo no puedo hacer eso de llevar estadística a la misma beca tú me perdonas yo todo eso yo todavía no puedo pero 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 si ese es un estudioso y en eso y él el polibol de una manera muy diferente y me gustaba mucho la relación que él lograba tener con los entrenadores tuve seis años con carlos núñez carlito fue menor que yo carlito un cierto universidad conmigo no hay mejores amigos la presión mucho tremendo tuvimos tuvimos tan pronto empezamos yo me acuerdo que tenía varias temporadas había estado de asistente varias temporadas íbamos a empezar las prácticas y carlos tenía fama de no tener logros de salida de que eso entraba todavía entonces yo me acuerdo que me dice otra vida las prácticas de tanto tema vamos vamos a lo primero que tenemos que hacer es buscar una persona que nos trabaje en la parte física y que se envuelva en la parte física y después nosotros estamos directamente a trabajar la parte técnica no nos podemos poner nosotros al físico y cosas carlos venía de pizarro también que hacía ambas de esa escuela de mucho trabajo entonces de esa manera carlos pues en eso yo le doy crédito nosotros tenemos una relación bien brutal cuando en esos años como tal y él me oía mucho y el rapido traímos a Javier Báez que Javier Báez entonces nos perejaba a entrenar nos perejaba con la parte física tu dio sagrado esa parte también compañero mío los ambos compañero mío de universidad entonces desde ahí también se envolvió Kuto Ayala a los varios años y eso estuvimos cuatro años en Carolina se empezó a profesionalizar nosotros sacarnos de la ecuación y dejar que los entrenadores físicos como nosotros decimos muchas veces que la parte técnica la discutamos nosotros también la parte física tienen unas personas encargadas para eso yo creo que tienes que controlar tu eres fuerte de carácter aunque eres bastante centrado pero pues Carlito obviamente de casco tu eras la parte que apaciguaba estaban tú Carlos y ellos bregábamos mucho con la situación porque nos envolvíamos y aunque la gente ve a Carlos de yo he visto a Carlos en todas sus facetas en todas las situaciones de juego yo creo que es una persona muy habilidosa en mover las fichas en identificar estrategias contra el equipo y lo persistente en buscarle el ganar es otra cosa eso no se lo he visto a ninguno la intensidad de jugador también en la cancha de Carlos nunca fue grande el jugador superior y en universidad también quería matar al contrario en todo momento el equipo bien intenso y Carlos fue de las personas que yo pude aprender el juego de otra manera verlo de otra manera fue un buen chamaco, tuvimos una relación excelente de trabajo y cuando dividíamos las secciones de práctica la gente puede pensar que Carlos es del tipo que se para en una esquina y que todo el mundo funcione y todo lo contrario cuando planificamos la práctica si a mi me tocaba el por control Carlos se paraba con un carrito al lado mío y me preguntaba que era lo que había que hacer y yo repartiré y Carlos se metía igual que cuando venía la parte técnica a Carlos nunca le ha estado mal preguntar tampoco otra cosa que aunque es bien orgulloso siempre que ve algo siempre hace preguntas y la gente no tiene ni idea él incluye mucho más de lo que la gente piensa lo que pasa es que parte del carácter de él es lo que le ha dado éxito la gente habla de la parte negativa pero es que si él no tuviera ese carácter tampoco hubiese ganado entre todas esas cosas Carlos pues logra llegar a la jugadora también y hace que la jugadora juega juega para él y entonces eso le ha pasado en todas partes cuando se mueve él trae esa dinámica con la jugadora que aunque exige la entiende entonces logra ver hay diferencia en el bútbol superior la gente dice contra Cabo que está ganando, que es para ganar pero cuando tú le evalúas tú observas otras franquicias y no todo el mundo va al gimnasio no todo el mundo va... en ocasiones han tenido hasta más talento que el de lo que pasa es que nadie nadie trabaja más que él en la parte de la administración de Cabo que obviamente la potencia económicamente está súper bien y todo eso todo el mundo tiene que ir y si no te tienes que excusar como entrenador y decir ¿por qué? si no pues te multan o lo que sea tú vas a otras franquicias y observas y no pasa nada no fue fulana porque se le quedó el carro se paga, se exige pero no se trabaja en ocasiones las jugadoras mismas los mismos coches no se emplean profesionalmente al nivel que debería de ser y entonces cambia porque ante el voleibol superior pensé que se yo en 93, 94 tú practicabas como en los clubes dos veces a la semana y nos vemos en tercer día y bueno porque ya jugaste hoy pues descansas mañana ya eso pasó el deporte evolucionado ahora tienes que entrenar todos los días y si jugaste hoy fue a 5 o 6 y tenías planificado practicar mañana ah pues entonces está bien es una practica activa no hay cancha pero vamos a gimnasio vamos a hacer un recibo y todo eso pues ha decidido la evolucion en el voleibol Carlos ha logrado pues ser parte de esa evolucion del voleibol y yo no le quito todos los exitos que tiene es una persona muy fajona no le gusta perder y está ahí y Carlos pues yo creo que fue uno otro entrenador que tuvimos yo estuve, a mi me gustaba mucho el Carlos Pizarro creo que era Carlos Pizarro su yo creo que para todos fue modelo de hecho todavía lo veo en los torneos yo iba calladito allí a la Mickey Mouse allí me sentaba por los biches por una esquina a observar las prácticas y ver lo que era porque uno no lo sabía yo estaba empezando y nadie conoce a uno pues miraba y esa imagen de Carlos Pizarro a mi siempre me impactó porque era una persona que me juntaba mucho liderazgo mucho control de lo que estaba haciendo yo pienso que Carlos tiene mucho de él en esa manera en esa manera en cuanto a que es lo mismo eran personas organizadas que trabajaban trabajaban el físico, trabajaban mucho y fueron modelos que nos dejaron saber que era la manera a seguir empecé a esta coche ahora hace bastante tiempo y esto del coaching ha cambiado el challenge el reto grande que tenemos los entrenadores ahora de manejar esta generación que es más frágil que los papás tanto cambian de lugar que los niños son bastante rositas para nuestro gusto ¿como has podido manejar eso? la situación es en el caso mío cuando voy a los clubes no me gusta hablar de mí yo si les digo a la gente pregunte por mí yo no me voy a parar aquí a darle mi resumen porque a lo mejor la gente no va a creer o no, por lo menos yo no creo tampoco en yo venderme que sé mucho volleyball para que la gente me coja miedo me coja respeto, eso no si yo les voy a ir al club yo si no les voy a fallar en las prácticas yo creo que mi nivel de prácticas va a ser bueno y ustedes observen si no están de acuerdo pues también tenemos decisiones la situación de los clubes ahora pues es un poquito más incómodo ya uno tiene como que las respuestas para darle a muchos papás por toda la situación que pasa hay unos que reclaman no yo te pago a ti por la pena y dicen no no, usted me paga por entrenarla y eso yo no le falla a vos tal vez por el tiempo de juego no se paga por el tiempo de juego no se paga y eso son cosas que no ocurren de vez en cuando mucha gente que tantea uno por el beneficio que yo tengo es que yo soy maestro y por estar tantos años de maestro pues oigo excusas oigo todos los días se me quedó el uniforme y por qué y ya pues cuando gente que me conoce sabe que yo no me vas a dar la excusa y yo te oigo eso no quiere decir que estás exento es que simplemente me diste la excusa y la razón yo creo que la gente va mi fórmula casi siempre es que yo guardo una línea obviamente con los papás inclusive cuando los conozco mis modales siempre están en mi casa me enseñaron mis buenos días buenas tardes buenas noches como está nos vemos al otro día y que se yo pero guardamos una relación porque siempre al final esa línea no se puede cruzar no se puede entonces muchas veces nos pasa que muchos colegas de nosotros que están empezando pues entienden que debe ser así que pasa una mañana que mira o salen y sin querer salen una cerveza o una coca cola o lo que sea yo evito ese tipo de cosas y la gente puede se cuenta pero una vez que termina la temporada que empiezan a conocer y a entender por qué llora de tal manera valora como uno ha trabajado con ellos y yo creo que esa es la recomendación que yo doy a todos los muchachos que tengo alrededor y le digo mira es esto yo compartimos, entrenamos a mi no le va a faltar yo siempre estoy en los entrenamientos me gusta que la cosa sea bien disciplinada no le permito situaciones ni nada trato de resolverlo pero siempre pasa, siempre pasa nosotros no estamos como quiera siempre hay alguien que no está de acuerdo con la posición de nosotros pero es responsabilidad nosotros decidimos esta a uno sabe que está tomando la decisión correcta tampoco le importa mucho verdaderamente lo que piense la gente si hubiésemos querido ser millonarios los dos que estamos sentados en esta mesa hubiésemos estudiado para doctor o para abogados otras cosas y vamos a hablar del lado bonito también y quiero tocar el hecho de tu hijo que está aquí al lado mío que también lo vi crecer en las canchas y que ahora cuando leo tus posts me identifico porque el mío también está dirigiendo pero se te salen los ojos por él por lo que has visto lograr de tu hijo pero este deporte tiene muchas satisfacciones y es un deporte donde uno ha hecho relaciones buenas siempre hay unas malas pero las más son buenas además de la satisfacción de ser coach y las vidas que has podido tocar que se ha tocado mucho pues mira este wow cada vez que uno uno está menos se le espera siempre llega un mensaje de un ex alumno llega un mensaje de un ex subador ya sea de aliento a veces uno pone cosas en los posts para desahogarse y ellos responden de una manera ¿verdad? este positiva o valentadora en el caso de yo ver a mi hijo pues trabajando y lo que ha logrado yo creo que pues más que orgulloso estamos tanto yo como mi esposa ¿verdad? que hemos puesto mucho tiempo en él fuimos a cancha y cuando llegó el momento de una transición él no entendió que lo podía hacer de otra manera en el deporte que ama y nosotros lo apoyamos y lo guiamos y ese éxito pues que él ha tenido en tal corta edad que nosotros hubiéramos soñado tener esa bendición ¿verdad? de que están mucho mejor preparados a la edad nosotros empezamos a veces a veces ellos empezaron mucho mejor preparados gracias a los errores que cometimos y uno pues en el caso de uno pues los controla esta es la cosa tiene que hacerlo de tal manera o lo hacemos está experimentando escuchando ya un grupo que tiene sus altas y bajas pero es parte del aprendizaje ahí es donde va para aprender porque no todo es ganarse es decir que nosotros tenemos hemos tenido que que hemos creído nuestras pelas también y nosotros es saber reponerse saber trabajar de esa manera y eso es lo que es manejar atabolis de hecho que es algo que digo ya que empezamos a cochar que ya estábamos maduros aparecía pero antes no había atabolis me imagino que hay mucha ayuda también que te puede brindar y al menos para mí trabajar conmigo aunque a veces se siente y me asiste lo que sea y ver que ve cosas que uno no ve yo salgo con el pecho súper inflado imagino que te pasa lo mismo en toda la ayuda que te puede brindar él sabe lo que yo necesito en el juego y automáticamente yo tengo un time out y él se me pega me dice esto o estás en tal rotación o estás en esta la quito fulana en tal de esto nada más es lo que yo lo admiro porque fue la parte que yo hacía era mi parte yo estuve muchos años de asistente con buenos entrenadores y yo simplemente era mi acción llego doy mi tips esto es lo que está pasando y ya no interrumpo la labor del entrenador porque el entrenador es lo que vas a aportar exacto nosotros estamos en la línea y tenemos que dejar que el flow de juego de nosotros corra nosotros simplemente oímos y la responsabilidad se cae siempre del entrenador pero siempre o sea yo saber yo lo veo ahí me da una seguridad increíble los asistentes ganan mucho juego los que hemos sido asistentes lo hemos hecho y lo que menos nos interesa es el crédito de hecho al final todo el mundo sabe la aportación que hacen y muchos head coaches han vivido muchas veces gracias a los asistentes que tienen y algunos lo reconocen algunos no pero verdaderamente creo que el que está aquí está para satisfacción personal y creo que de ese modo tú siempre de la manera que te conozco y te has conducido tú sabes que estás aquí por lo que para que el equipo gane el resto no importa disfruta y obviamente el ganar es una parte linda pero hay muchas cosas que envuelve todo eso y ahorita te contaba una experiencia porque con Carlos Carlos era una persona que me había mucho me acuerdo que llegamos a Toda Baja que era de donde yo soy y están cuadrando el equipo estábamos en casa de Marino una excelente persona del bodybol él estaba allí y estábamos buscando jugadoras y Carlos estaba en la posición del Ibero no sabíamos y yo dije Carlos dame breve porque yo conozco una nena que es de aquí mismo de Toda Baja yo la tuve aquí en el programa nacional y yo creo que esa nena no lo puede hacer y me dice señor Piro pero que edad tiene ella tiene 16 años pero yo no la atrevo tirarla luego porque es brava tiene una ventaja ahí que Carlos casi nunca trabajó en categorías menores tú si tenías ese ojo yo estaba en los programas nacionales de categorías menores y cojo y llamo a Chara que tengo una excelente relación con Chara no tanto como la tiene ya con Carlos porque después hicieron la historia llevaban muchos años juntos Chara era brillante desde que empezó a jugar y Chara le hago el cuento digo Chara mira pasa esta situación tú te atreves a venir a jugar en el superior aquí en Toda Baja seguro de verdad mira tuve una reunión interesante y cogimos a Chara y Chara ganamos campeonato Chara fue al libero le teníamos un seguro de vida que en aquel momento era una jugadora que es amiga de nosotros que es Lourdes Ysern y cuando cogimos a Lourdes Ysern de backup ella siempre se ríe directo los premios se ganó Lourdes obviamente Lourdes ya venía como veterana ya Lourdes había hecho todo y también vieron una familia de deportes que seguro entendía que eso está dirigiendo junto a su esposo a Luis Aponte a Luicho ella más o menos probablemente la aceptó como casi nadie lo iba a poder hacer porque son gente de deportes y ella hizo ese trabajo ayudó a Chara y Chara se ha convertido en una de las jugadoras más impactantes en la liga tiene una experiencia este brutal yo tuve la experiencia tanto con ella como con Saimara Colón que es una nena que yo aprecio un montón y fueron nenas que es jovencita son nenas que agradecen mucho el trabajo que uno puso en ella y que creyó en ella y esas nenas te digo yo les tengo mucho aprecio y como las veo seguro que ellas te lo tienen a ti porque a mí me consta este cambio federativo para culminar de entrevistas este grupo nuevo el país económicamente pasando las difíciles pero en algún momento saldremos ¿cómo ves el voleibol ahora? ¿dónde te gustaría ver? mira necesitaba la federación necesitaba un cambio ahí había unos problemas ¿verdad? financieros y una estructura que estaba pues a media había muchos deseos porque yo no le quito que la administración que estaba pasada tenía muchos deseos de que esto saliera adelante pero estaba todavía la gente como que en duda hubo el cambio entra el señor el doctor Trabanco con un grupo de trabajo entra el señor Antonio Meléndez que tuvo la oportunidad de escucharlo con los muchachos y ellos están tratando de hacer ¿verdad? lo mejor posible dentro ¿verdad? de lo que se encontraron eh yo entiendo que que según vaya pasando el tiempo ellos van van a ir mejorando eh yo creo que que eh de las cositas que puedo ver que que pueden mejorar es que pueden orientarse un poquito más en cuanto a las situaciones eh que tienen que ver con los programas nacionales de categorías menores tienen que ver con los torneos eh nacionales superiores porque hasta ahora ellos están ahogados por todas ¿verdad? en las deudas y no se que pasaron con la federación pero eh tienen la mejor voluntad de tratar de de echarle el voleibol para adelante eh hasta ahora pues han hecho sus cambios hay que darle espacio a ver si si eso da resultados eh se han vuelto otro tipo de personas en la cuestión de de la de los equipos nacionales este yo creo que pues la selección de los entrenadores eh de la selección mayor pues creo que es muy buena son dos conocedores eh en las categorías menores pues yo creo que puede seguir mejorando y preparando los entrenadores para para este proceso ha hablado en tres ocasiones de la preparación de los entrenadores yo salí pero obviamente soy producto de Puerto Rico y una equipos tiene más oportunidades a veces porque estás interno ya de viajar y moverte cuanto más te gustaría a ti que que eres fiebrú que te gusta que eres un pedagogo de este deporte tener acceso a más información que vayan más personas a a educarnos porque esto es un proceso de de educación que nunca acaba o sea ser coach es educación continua ya a veces a lo mejor eh yo veo tantas cosas que te comentaba ahorita de fuera de todas las cosas que tenemos buenas que no hablamos pero si yo creo que hace falta una renovación a lo mejor técnica eh que nos lleve a otro nivel un poquito más científico mira nosotros aquí en Puerto Rico eh hay demasiado mucho mucha cantidad de club por ende hay demasiado muchos entrenadores eh nosotros como es la profesión de nosotros eh yo soy celoso con ella y quiero que todo el mundo que de la manera en que yo me preparo pues también se preparen que pasen la experiencia eh yo entiendo que la el eh no cualquiera puede ir pararse al frente de un grupo de niñas o varones ¿verdad? a enseñar bolívar esto es una profesión tiene que prepararse y yo cojo eh hace mucho pues hice un escrito que como ya comentaste que resentía mucho la situación de de la cuestión de los entrenadores que que iban a ir a la mano los entrenadores en una categoría de 6 años 7 años y son cosas que que son categorías que deben ser bien educativas debe ser algo de pasarla súper bien las categorías de ya de competencia ya sería de 14 años en adelante a lo mejor uno puede ser un poquito más estricto que otros pero en la cuestión de de la pedagogía de enseñar el bolívar debe ser algo agradable para que la gente le guste para que la gente se quede y y eso y y la parte de de nosotros seguirnos educando eh no tan solo pues que vaya a coger los niveles uno, nivel dos nivel tres de la federación pongan la oportunidad de ir la federación internacional a coger los cursos y toda esa preparación yo creo que en Puerto Rico hay unos excelentes entrenadores un excelente recurso yo estoy de acuerdo hacer un conversatorio vamos a poner un tema eh de cómo jugar sistema discutir amigablemente algo que sea eh que la gente quiera eh de buena ley querer aprender el ego no lo deja alguno nooo yo te digo que que nos afecta afecta a muchos compañeros en entenderles que nosotros somos los que sabemos y nosotros no y yo creo que hay mucho conflicto que hay en eh ¿verdad? entre la comunidad hay mucha gente que lo ve de muchas de otra manera y yo creo que todos nos podemos ayudar hacer un buen voleibol aquí se hace un buen voleibol en Puerto Rico se hace un voleibol excelente yo lo que creo es que debemos prepararnos más según la etapa del niño y y darle la herramienta a todo el mundo unificar un poquito los criterios siempre vamos a ver ¿verdad? eh diferentes perspectivas de juego pero por lo menos unificarlo un poquito más y se nos hace más fácil el trabajo ya sea para la gente de los programas nacionales ya sea para este las universidades eh que hay una escuela puertorriqueña eso es lo que yo he tratado de pero todo el mundo tiene su escuelita nosotros nos ha faltado este refinarla hablaste de los buenos entrenadores que tenemos que estoy totalmente de acuerdo cuando uno sale que es el caso mío eh lo ve más todavía te lo comentabas el nivel de high school de nosotros es espectacular nivel de los coaches buenos y es algo que nunca iban a escuchar de mi boca eh con mis pelas continuas aunque amistosa el arbitraje en Puerto Rico también espectacularmente bueno y si no que vengan acá y vean lo que ellos sufran los torneos este pero si tienen mucho que estar orgulloso en Puerto Rico sabe a voleibol y hay una cultura de voleibol inclusive en los padres este espectacular Piro te quiero dar las gracias por este breve breve entrevista que la gente dirá breve pero es larga que pudiéramos estar hablando aquí ocho horas sin ver las cosas pero uno de los pilares para mí del voleibol puertorriqueño además de todos tus conocimientos para mí una de las personas más decentes eh que he conocido un obrero y yo creo que eso mismo pues gracias a dios lo pasaste con tu hijo así que muchos rubiras en el en el voleibol este por ahí para abajo gracias por este ratito ahí conmigo gracias a ti y a Carlos por la invitación así que otro hijo tuyo más Carlos La Torre luego de la entrevista con muchos muchos muchachos ahí que tengo ahí así que nada seguimos hacia adelante y esperamos que el voleibol siga mejorando espero que les hayan disfrutado toda la gente de Spignet aquí a través de Boomi la próxima entrevista este próximo boricua que caiga por Miami lo vean los torneos prepárense que vamos para su cuarto y nos vamos a entrevistar es importante que ustedes lo sigan conociendo hasta la próxima